Otro punto que se va a ver precisamente en la sesión de pasado mañana es el proceso, un paso siguiente en la elección de los magistrados por parte de la Asamblea de Madrid y la propuesta de Ternas para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En ese proceso nosotros no intervenimos, no hemos presentado ningún candidato simplemente porque entendemos que es una actuación de la que nosotros no deseamos participar. Entendemos que es un tema que corresponde estrictamente al Poder Judicial y lo mismo que a nivel nacional no participamos y rechazamos el procedimiento de nombramiento de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, pues somos coherentes y no presentamos aquí ningún candidato porque, repito, entendemos que es un asunto estrictamente de la competencia del Poder Judicial. Y si queremos respetar la separación de poderes, pues una vez más hay que predicar con el ejemplo.